El Ayuntamiento de Las Palmas El Ayuntamiento de Las Palmas Todos pasamos, 300 euros la multa Hagan pasar este mensaje, son volván en pequeños, cortos, azul, blanco, negro Cuando ustedes lo vean arrima a un lado, aflojan la pata Suelen estar hasta encima de la acera y el tío no está dentro, son camuflados Y no sé si será legal porque se supone que ellos tienen que avisar cuando hacen un control Y que te van a avisar Hagan rodar este mensaje para que la gente se vaya enterando Gracias 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 Gracias